Un adiós, un adiós y el mundo ya no es más que un atroz carnaval Un adiós, un adiós y al segundo nuestra vida presiente un final Un adiós, un adiós es lo mismo que decir que no volveré más Un adiós, un adiós y el abismo nos separa mirando hacia atrás Un adiós, un adiós es un grito que descarga parte de mi corazón Un adiós, un adiós es el grito que nos sigue como una maldición Un adiós, un adiós y las noches se confunden con el amanecer Un adiós, un adiós y los reproches son cenizas de un viejo placer Un adiós, un adiós es terrible Ver que el mundo sigue el curso normal Un adiós, un adiós no es posible Un adiós, un adiós, un adiós es lo mismo que se rinde a la voz Un adiós, un adiós es lo mismo que se rinde a la voz Un adiós, un adiós es lo mismo que se rinde a la voz Un adiós, un adiós es lo mismo que se rinde a la voz